Néstor Carbonell Eres un orgullo latino, Néstor Carbonell. El placer es mío. Un placer conocerte y estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Cuéntame de esta convención. Esta convención... Bueno, estamos conmemorando... Ya son diez años de Lost, cuando empezó Lost. Y estoy aquí hablando con los fans sobre la experiencia viendo a Lost y cómo les impactó a sus vidas. Porque a mucha gente le impactó bastante fuerte. Y a mí me impactó mucho. Y nada, aquí estoy platicando con los fans. Y ahorita estás en una nueva serie, ¿verdad? Cuéntame de esta nueva serie. Eres el sheriff. Soy el sheriff de una serie que se llama Bates Motel. Que está en A&E. Los que no los han visto, está también en Netflix la primera temporada. Y ahora estamos haciendo la segunda temporada. Y me encanta. Es una serie que la estoy haciendo con uno de los escritores de Lost, Carlton Hughes. Y está muy bien escrita. Y hago el papel del Big Daddy, sheriff. No, la verdad que me encanta. Oye, y yo vi una película que tú hiciste con Andy García de Lost City. Ah, The Lost City. Sí. Cuéntame, porque yo sé que esta película fue muy importante, muy importante para ti. Sí, esa experiencia fue bárbara. Trabajando con Andy. Esa fue la primera vez que trabajé con Andy. Nos conocimos en esa película. Él la dirigió. Se trata de la revolución de Cuba y el impacto específicamente en esta familia. Yo hicimos, yo hice el papel del hermano de Andy. Sí. Y fue tremenda experiencia porque mis padres también son de descendencia cubana y sufrieron mucho de lo que pasó en la revolución. y esto es, aunque es ficción, es basada en la historia. Ok. Pero aunque tú dices que descendencia cubana, yo leí por ahí en algún lugar que tú viviste en México, ¿verdad? Sí. Viví en México. Tuve la oportunidad de vivir en México desde muy chiquito. Me encantó. En Venezuela también, cuando tenía siete años. Ajá. Y nos mudaron mucho por el trabajo de mi padre. Viví en Londres tres veces, en las Bahamas. Nos mudaron mucho, pero tremenda experiencia. Sí. ¿Qué era el trabajo de tu padre? El trabajo con la Pepsi Cola Internacional por 40 años. Ah, mira. Imagínate. Nos mudaron mucho. Sí. Oye, y ahora me imagino que tendrás algunos planes. ¿Cuáles son tus otros proyectos que tienes? Cómo no. Bueno, ahora escribí un proyecto que unos productores, uno en particular Julio Caro, muy buen productor, que le gustó mucho y él la va a producir ahora, la vamos a filmar a fines de abril. ¿Tú la escribiste? La escribí yo y es algo que me quiero empapar más en escribir. No, pues yo también me quiero empapar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para irme empapando? Se llama Girl Dad. Es todo lo que puedo decir. Es algo muy espiritual. Espiritual. Oye, pues yo soy muy espiritual y yo me gusta empaparme. Entonces, ¿cómo le hago para hacer el casting para ti? Vamos a llamar a Julio. Julio, Julio aquí, yo estoy para el casting, empaparme. Bueno, me parece fantástico. Eres un orgullo latino y mira cómo estás aquí. Mira, el placer es mío y nada, hay que darle las gracias a todos los fans, la razón por la cual, por eso estoy aquí, la razón por la cual podemos trabajar como actores es por ustedes, por los fans y se los agradezco mucho. Oye, para terminar una última pregunta, ¿no? ¿Cómo les recomiendas? Bueno, tremenda pregunta, muy buena pregunta. Para todos, si quieren actuar o estar, o filmar o ser directores o cualquier, en cualquier negocio, solamente lo que recomiendo es que estudien. Estudien mucho, terminen la escuela, siempre trabajen, siempre denle ganas a todo lo que hagan y van a aspirar y a lograr mucho. Uno de mis hijos está en un club de soccer en downtown LA y veo, todos los niños, la mayor parte son latinos, trabajadores y estudiantes y me encanta como juegan, tanto como estudian. Y eso es lo clave, para mí es estudiar y trabajar duro. Sí, sí, ok. Pues muchísimas gracias, es un muy buen consejo, de verdad. Un placer. Gracias. A ti, ok. ¿Nos puedes mandar un saludo aquí a LatinHitTV? Un saludo de Néstor Carbonell a LatinHitTV. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, no te preocupes que después lo editamos. Ok. Un saludo a todos, de Néstor Carbonell a LatinHitTV. Y bueno amigos, eso es todo desde aquí, desde la convención de Walker Stalker. And now we go back to LatinHitTV. Un saludo a todos, de Néstor Carbonell.